Todo pasa en 24 horas. El Tribunal Electoral rechazó la apelación presentada por los abogados del alcalde de San Javier, Jorge Silva, quien fue llevado a estas instancias tras denuncias de concejales que apuntan a un abandono de deberes por la extracción ilegal de áridos, situación por la que el municipio habría perdido más de 3 mil millones de pesos en ingresos por el concepto de fiscalizaciones no realizadas. Según el documento del Tribunal Electoral, la excepción de prescripción solicitada se resolverá en la sentencia definitiva, por lo que el proceso sigue su curso. Para el sábado 17 de febrero fue programado el encuentro chileno-argentino. El anuncio fue hecho tras el viaje que la alcaldesa de San Clemente y concejales realizaron a Malargue, con el objetivo de recuperar lazos de cooperación mutua en distintos ámbitos entre ambas comunas. Disponible se encuentra el Fondo Nacional para la Postulación de Productores y Comerciantes de Leña. El programa que es impulsado por el Ministerio de Energía busca aumentar el stock de leña seca a través del financiamiento de proyectos de maquinaria y equipamiento para este propósito. La postulación estará abierta hasta el 28 de marzo. Todo pasa en 24 horas.